En el mundo ya hay más de 5.000 muertos por cuenta del coronavirus. China, luego de superar el pico de contagios diarios, envió suministros médicos, incluidos tapabocas y respiradores, a Italia, segundo país más afectado por el COVID-19, con más de 1.000 muertes y más de 15.000 infectados. Las calles del país europeo y los aeropuertos continúan vacíos. En la ciudad italiana de Florencia, personas que buscaban suministros de comida esperaron pacientemente afuera de un supermercado paradas a un metro de distancia con sus carritos para poder ingresar al local. Mientras tanto, en Francia, los ciudadanos vacían los supermercados por el miedo de quedarse sin comida ante la llegada del coronavirus. En España, donde ya son más de 4.200 los contagiados y 120 los fallecidos, las autoridades en Cataluña pusieron a más de 70.000 personas en cuarentena. Además, los pasajeros que viajan de regreso a los Estados Unidos se apresuraron en los puntos de registro en el aeropuerto de Barajas de Madrid en el último día de operaciones aéreas entre Europa continental y los Estados Unidos, tras una prohibición de viaje anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el coronavirus.